Suscríbete a nuestro boletín para los que tienen problemas con el sudor excesivo en las axilas, estar al aire libre durante los meses de verano es más o menos una pesadilla. 5. Y es que por más que se apliquen desodorantes o antiperspirantes, el sudor no para y con eso llega el mal olor, una condición preocupante y muy incómoda para cientos de personas que la sufren. 6. Incluso hasta en los días de frío, muchas de estas personas tienden a experimentar este inconveniente y no solo en las axilas sino también en otras partes de su cuerpo. 7. Aunque ya existen tratamientos como el botox para lidiar con este problema, no siempre dan los resultados esperados y normalmente resultan un poco costosos. 7. Por suerte ya existe una solución fácil y rápida que promete cambiar vidas. Recientemente la FDA aprobó un método super conveniente que seguro le va a cambiar la vida a muchas personas. 8. Aprobaron CUBREXA, una toallita mojada que promete evitar el sudor excesivo en las axilas. Se aplica diariamente y trabaja bloqueando las glándulas sudoríparas de las axilas para mantener esa área seca. 9. Aunque es un doctor quien debe recetarlas, es el paciente el encargado de aplicarlas diariamente. Y es que esto ahorrará tiempo y dinero a muchos. 10. En las pruebas clínicas, los pacientes experimentaron una reducción de sudor tan temprano como a una semana después de la primera visita al doctor, dijo Tom Wiggins, director de Dermira, la compañía que creó las toallas a la revista Allure. 10. Eso sí, los afectados con este mal no podrán pedirle a su doctor estas toallas todavía porque están pautadas para salir al mercado el próximo mes de octubre. Pero no te desesperes porque el otoño está a la vuelta de la esquina. 10. Eso sí, los afectados con este mal no podrán pedirle a su doctor.